¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Miren donde estoy A unos 10, 20 metros del mar, del océano pacífico Vinimos con unos chicos, con unos seguidores De acá de Camaná A comer ceviche Pero no solo a comerlo, sino a preparar ceviche Los chicos están preparando ceviche, me están enseñando como es Bueno, no les voy a spoilear nada Los sumo a alguna fotito, les voy a mostrar y nada más Para que lo vean en el video porque es un flash esto El ceviche es una de las comidas típicas del Perú Bueno, básicamente es pescado con Digamos, cocinado con el limón Pero bueno, tiene un montón, un montón de cosas Que hay que comprar, que hay que preparar, que ya hicimos Y en un rato lo vamos a probar Así que bueno, la verdad que es un flash Es un flash haber estado en la montaña hace unos días Y ahora estar acá en el mar Y ahora estar acá... Y ahora estar acá en el mar Y ahora Roz